Pero bueno, ¿qué está pasando señores? Feliz sábado, madre mía lo que me ha costado ganar La madre que parió a panete, que no había forma de ganar, pero ¿qué pasa? Están todos los otakus fuera de la ducha y están reventando Que hay que ducharse, que empieza el cole, tío, que empieza el cole, macho, no me hagáis estos líos Chicos, os voy a dejar una partidividi jugando dúos con el tito panzer Sin más, una partida entretenida como las que traemos a Delgarito Yo no me te tengo más, feliz sábado y... Buah, aquí tengo tres Tres jamelgos, tú Que viene un jamelguito Buenas trampas, niño Brother, brother, no me gusta nada ir con la mochila Vale, al suelo No, tío, está una bala ¿Dónde? Oye, 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 oye Está tocado, está a 30 de vida Bueno, menos, menos La cura no, nada, mira Sí, sí Por eso está en la casa esa, la de la izquierda Espera, espera, este se va al solo Pasa mucho aquí lo de la que los cuerpos parece que van todos rápidos Sí Aquí, aquí arriba de esta casa está Igual está arribiendo al compañero incluso Ahí está Se quedó a feca, güey Nada, es el que me ha matado yo, tal ¿Te sube? Ah, no, fue, no Era ese el que me ha matado a mí, el primero Ya no estuve, hermanito, ya no estuve Hola, ¿qué pasó, Enrique? ¿Cómo está? Vamos, Winnie Vamos, que nos vamos, equipito Feliz pedazo de viernes Hoy se sale Hoy se sale Ya Fíjate lo que tienen estos peluches Aquí uno Pues se ha llevado el scope Atrás Van pa' azul ahí Hay cositas, eh Yes Aquí tienes más cositas Había un botiquín por aquí arriba, eh Sí, pero quiere echar Te he tirado a Minis Ah, viene, viene, viene Te he tirado a Minis, abajo tú, loco Bueno, vale No, tengo, tengo, tengo Está enfrente, enfrente, enfrente a la derecha Enfrente a la derecha ¿Está el botiquín por algún lado? Está ahí, la marca La marca Ahí Juega bien, tío Pega mucho, eh Que viene, que viene Vienen dos Pega, pega, eh Pega los peluches Hoy se bebe Ay, no se bebe Buenas, buenas, Toni Hola Buenísima, niño Epaí No sé, se la han llevado O no sé Bueno, o sea, las malas igual me he echado O algo Regu, tú que me recomiendas A ver qué pone por ahí Que no te leo bien A ver, ahí Marita Mete, vente, vente Vente, esquí para la izquierda Tú que me recomendarías el pack Que solo me gustan las skins de chica Y su maleta Yo creo que me diría este pack Porque tiene muchas skins Vienen por la derecha Yo no digo nada, tú No, no, sí, sí Están en el Sí, están viniendo, creo Están y nos van a matar a los otros ya Que vienen, creo Que vienen Que vienen Socorro, tú Paro, pero, pero, papá Paro, pero, pero, papá Tocado ese, tocado Le he quitado 100 Bueno Vale, vale He ido al suelo Vale, está bien, está bien No sé si faltan más gente Yo creo que ya está bien Llevamos 9 kills Yo creo que ya está bien Ay, chavales Y ese Pablito ¿Qué pasa tú, hermanito? Bueno, lo que te Ya está el iPhone puesto Pere, 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 pere Hola, OMG ¿Cómo estás? Vamos, mini, ¿qué tal? Muy buenas, crack Estamos on fire Racking Tom Gente conmigo, gente conmigo Joder 33 Madre mía Marta Buena Madre mía Tú vayas fregada Vendaz Bueno, hay una venda Solo No malo Ah, Robilu, papá Sí, me falta un mini Vale, aquí hay otro Creo Aquí Ok Uy Se ha marcado ahí Mejor No sé El botiquín Yo creo que se lo echaron Antes El que yo te digo Igual se lo han echado Estos Al rey Bueno, ya he buscado A ver si hay Aquí tienen que ver Tengo vendas Tengo tres vendas Lo que voy a hacer Es que hay más cositas Por ahí Por el fondo Vamos, hombre Neo, ¿qué pasa? Ese Neo Me caga ¿Qué pasó, tío? Sigue siendo un pandita Con garrita Gracias, Neo, tío Toma ya Mira, más vendas aquí Va, voy Ah, chueña Neo, ¿qué tal el curro, tío? Hay gente Hay gente aquí En la casa del fondo Necesito, bálate algo Necesito, bálate algo Vale, voy Bálate Aunque sea escopeta ¿Algo de eso? Sí, sí, ven, ven Lo doy todo aquí Va Ah, Rubiru, papá Hay gente en tabla Hay gente en la casa De la izquierda Vamos a por ellos Vamos a por ellos A por ellos Pero son buenos, Neo, tío Son buenos Son buenos, Toronco Son buenos Arriba Ecuador Ahí, Vanelo ¿Qué pasa, tío? Un poco de jeta Apastarla Apastarla, amigo mío Su compañero, creo 30 hechos de fiebre ¿En serio, Neo, macho? Ponte bueno Me cago en la ratabluta ¿Quieres que voy a paya Y te pego un besito o qué, Neo? Puede que venga por la ficha Madre mía Como la hoguerita esta de la skin Sí, sí Pam, para, bam Para, 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 para Para, para, bum A ver si me toca un sorbetir O algo Me puedo topear con esto, tío Ole Uy Qué rica la poti Yeah Yeah, patuzza Que tuzza la misa Tú, me va como una rata Es que vaya tela, tío Vaya tela, eh Es que es una tela Teleosa eso, Neo, macho, eh Esta monta agua está Vámonos Una greta, ¿no? Muy nuevo Sí, lo que está mirando A ver si este volvió por la ficha Pero no tiene pinta Pues 11 kills Llevamos ya Vario face Para, para, para Realmente Bueno, sí Que siguen viniendo Es que esta es la mejor ciudad Que han puesto hasta ahora Johnny Tominis, tío Tengo tres, yo Nada, nada Igual, igual No comprendas Para, para, para Llevamos una Pues nada, Tony Acabo de empezar a jugar, hermano Acabamos de empezar el directivity Como quien dice, Tony Esta es la primera Y tiene pinta que va a ser winneada Tiene bastante pinta, de hecho Porque estamos on fire Bueno, yo estoy un poquito menos on fire Porque me duele la garganta un poco, tío Pero bueno Si es lo que touch Dejo pampa azul aquí, si quieres Tengo, tengo Me han preguntado Reku, si puedes pasar el El Fortnite a un disco duro externo Pero, vamos En PC, sí, lo puedes Pero en consola no sé En PC, sí, yo tengo externo Nada más Claro En PC da igual O sea, si lo tienes Mientras que lo tengas De chupar el 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 ordenador El disco duro da igual En cual distante Obviamente Si le dan uno SSD Vos tenéis mejor Uf, mira la zona Yo voy directamente al garbanzo Si No tengo esos fusiles Los marcos Ah, mira, aquí hay uno ¿Ves? ¿Disparan? Yo pillo la velita, eh ¿Vamos o qué? ¿Te disparan a ti? Si, no No sé si están disparando a ti O a mí, eh No sé Yo lo he escuchado No, no, pero pérate Pérate Están aquí Y otra aquí Nada, nada Vamos a zona, vamos a zona Ah, no, sí, sí Vamos a zona Que está En externo y va Ah, vale, vale Perfecto Sí, me están diciendo Que en externo también Puedes tener En play, consola ¿En play? Sí Mira, ahí tienes Let us Yo que hace tiempo Sabía que se podía En la Xbox y eso Pero no sé Si te irá Igual de bien Estamos aquí en la montaña Mejor Ok Eh, Doki, ¿qué tal? ¿Cómo está, brother? No sé si te das una mini Me canse y pez puto para 50 Joder, ¿a peña dónde está, tío? Vamos a ver si hay gritas aquí en el mojajo Hay gente ahí enfrente Donde las tacos Sí, hay gente Están pegando por aquí Vamos, vamos para allá ¡Hombre! ¡Chuse rano! Pero bueno, chuse Muchísimas gracias por esos tres mesazos, tío En el garito Sigue siendo un paneta Con garita Gracias, crack Toma, perico, palote, niño Toma ahí Toma ahí ¡Qué grande, loco! Joder, macho Me he puesto aquí de piedra Con un tubo, loco, ¿eh? Por la espalda Por la espalda, creo ¿Has hecho a ti? Sí, sí ¡Mamma mía, hermanito! ¡Mamma mía, hermanito! Ahí uno ha tocado Te va otro ¡Cambio en la rotopeluda, hermanito! ¡Ven aquí, campeón! ¡Hasta luego, sacio! Mata al tuyo Mata yo al otro, tío Me mató, güey Se la han cargado a otros Está muerto el de arriba, tío Se han matado a otros Está muerto, está muerto ¡Eh! El placer es mío, Chuse ¡Qué grande eres, tío! Eres una bestia Y parda, tú Viste un parda, tío ¿Tienes minis y eso? Eh, no No tengo nada Solo vendas Vale, había un botín En el mohain ¿Sí? Pues voy a poner Paso, échame a vendiviris Entonces Cuidado, ¿eh? Están disparando Oh, 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 oh Son arriba de la montaña, ¿no? Sí Tenemos horitas aquí Para movernos igualmente Así que Peinale todo el de arriba Si quieres Vale, este tiene también Un botiquín y su fusil Si no tienes Ah, no, botiquín no Tiene venda Nada, voy frejo, voy frejo Ya me topeo Ok ¿Y piedra? 279 aquí También eso sí lo quiero ¡Eh, qué grande eres, Neo! Eres una bestia Parda, Neo, tío, ¿eh? ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás, loco? Bienvenido, hermanito Todo bien, todo bien, todo bien Pepe, 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 pepe Los garrillos le han metido una torta a este Que vamos Sí, hombre, está parado el bicho Mira, hay gente en taquitos, ¿eh? Vamos a por él Ay, ay, pues ni siquiera Ni siquiera, reco Aquí Viniendo por la montañita Paru, peru, pa, pam Uno Agabala Otro en casa Ja, 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 ja Bueno, ya creí que pues estamos, tío Cuidado que hay trampa, ¿eh? No, no, es mía, es mía La otra la he puesto, ¿eh? O sea, la he roto a la suya Y he puesto otra ya Vale M4 azul aquí ¿Quieres? Muy bien Están pegándose por aquí Aquí, aquí ¿No? Bueno, no sé Están pegándose Están pegándose Están pegándose Están fuertecitos Tú, 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 tú Deberías animar a la gente Enferma Vamos a pillar Blandito, blandito Eres una máquina, Neo, tío Eres una máquina, de verdad, tronco, ¿eh? Qué grande eres, Neo, joder Eres una Se ha revivido máquina Máquina, máquina, máquina Por ello, por ello 28, 1 Pero no le ha dado una cosa, ¿eh? Es que la máquina se ha revivido Tú vas sin nada Yo le reventaba a estos dos de aquí Hay otros dos también aquí, ¿eh? Uy Están subiéndose a la casa, creo La atrás En esta primera casa Ok, voy para allá ¿Ambas? Mías todas Ahora sí, suya Una suya Seguro ¿Y el otro? No sé Su guardia tenía que estar por aquí también, ¿eh? El peluchito Se la llevó el peluchito ¿Tienes vendas o algo? Nada, seis minis solo Vale, entonces voy Rubiru, pa, 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 Rubiru, pa, pa Vamos, Eleven, que no te había visto ¿Cómo estamos tú? Se ha suicidado Uf, vámonos Hay que tener cuidado con este atrás Creo que se habrá suicidado, ¿eh? No es normal, no sé dónde está A ver si me da tiempo de llegar a estas vendas Hay gente volando aquí Bueno Arribiru, pa, pa Yo creo que van a avanzar Vamos a suicidar, hermanito Otro va volando por la banda, hermanito Va, va para tacos Va para taquitos, güey Se quiere comer un buen taquitos, hermanito No es normalidad ir a tacos Claro Se lo ha matado Vete, tacos, a curarte, tú Para recuperar vida Vaya Y encima ahora ya bailamos ¡Guau! Qué asco, sí, tío Gol Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Me ha crecido a tu mascota, tío Está en la izquierda del todo, eh Uy, me voy a tropear el escudo con estos, eh Ahí va Sí, 10, 10 10 Exculibri by the face, hermanito Vamos por la banda, brother ¿Qué skin? ¿Zombie? No, hombre, no, esta es... Vale 20 euros, si le ven el pack Hola, Pancho Hola, Panchito Joder, ¿dónde están, tío? Están pegándose en el hielo, creo Va, a bailar Vámonos de aquí, lo que te, eh Voy a ir a tropear Pire, pire, pire No me pueden dar, me están pegando desde arriba de la montaña, eh Pues sí, bueno Eh, recuella aquí, gente Buah, me he una reventada Panzer, aguanta, eh Me tengo que curar, loco Me tengo que curar No, no, me he pirado, me he pirado Voy a esperar a que me curen los tacos, eh Que me he ir reventado La que me han dado No, no, yo estoy muerto, de hecho Me vienen, me vienen Tengo dos Voy ¡A bailar! Tengo que ir a mi derecha ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! Le tengo aquí, le tengo aquí A una de ellas le tengo aquí Vale, mira que me ha dado RQ jumping, eh Tengo la aquí, tengo la aquí Eh, tumba a su colega, eh, tumba a su colega Aguanta, eh Aguanta, aguanta Su colega en el suelo Se ha muerto, ¿no? Sí, se ha muerto Uno se ha tirado un jumping y se ha matado De porza, no Vale, vale, pues estoy muerto yo Necesito tacos, que me curen Yo tengo un... Buah, eh... Néstor, que nos puede salvar la vida Pero cuando bailamos, tío ¿Estamos dentro de tacos o no? No O sí Sí, 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 sí Me topeo, menos mal, chaval Casi me muero en zona, eh, loco Madre mía ¡Oh, ahí va! Vale, espera, voy para allá Minis de su hora no hay, ¿no? Tengo una Vale, bien, bien ¡Oh! Vale, me tengo un jumping Vámonos, yo también Pararam, pam, pararam, pam No creo, ¿no? Están abajo, están abajo Están aquí, están aquí conmigo Conmigo, conmigo El váter Los dos Eh... Recu baja, recu baja, recu Recu baja ¡Caguela! Pase escudo Muerto Muerto, muerto ese ¡Oh, baby! ¡Oh, baby, baby! Yo solo te quiero, Tim Pase abajo el otro recu Mirad ahí ¡Ah, chueñam! ¡Tirirí, tirirí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que me dan, que me dan, que me dan, que me dan, que me dan! Son los que quedan ya Son los finalistas, brother Somos los finalistas de la voz Madre mía, casi me la llevo puesta No, yo no tengo mini ni nada O sea, voy... No, yo tampoco, yo tengo dos mini solo Te puedo dar uno El globo, tu recu, cuidado ¿Quiere pillar el globo en notas? Ven aquí, campeón Que igual te ha feito Pida por ese globo a ver si hay suerte No, no, es que tienes uno ahí, eh O sea, están los dos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Quietas! Son mías, eh Uno toca ahí, sigo Vale, vale, vale Estoy con ellos, eh ¡Oh, amigo mío! Treinta y cinco Treinta y cinco Va blanco uno Ya verás tú la que se va a llevar el bazooka Madre mía, es que hay cosas construyéndose No les veo, no sé dónde están Están a mitad de altura aquí ¡Vive! ¡Vive, amigo mío! Vale, el otro me está apuntando Tiene que mover, o sea, le va a dar a la zona Sí, sí, se mueve Treinta y seis Cuarto ¡JESUS! Otro conmigo ¡Eh! Está aquí debajo de mí, justo ¡Sí, sí, sí! ¡Ciento veintiuno, le ruseo! ¡Ayuda! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Bumba! ¡Bimba, bimba, bimba, bimba! ¡A la pastada, la primo! ¡Bimba ahí, dedito! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! Primera winnada no está nada mal, tío No está nada mal Se la llevó el tiburón, tío No es lo que hay Bueno, pues hasta aquí el pedazo de vídeo, chicos Si os ha malo, como siempre Si queréis echar una manita al Tito Recu Aquí tenéis el botón para suscribiros Y echar una manita al Tito Recu Y aquí una pedazo de lista Con más vídeos como este Para cuando estéis cenando Yo me despido, chicos ¿Pero qué? ¿Pero qué?